Al momento de grabar este corte, no se tiene información veraz de la hoja de ruta de Danilo Medina. Me refiero a si tiene pautado llegar un día X o si el presidente seguirá hacia otro país. No tenemos esa información puntual. Ahora, internamente en el partido de la liberación dominicana, las cosas están evolucionando sin consultar a Danilo Medina. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Las cosas se están dando sin él. Y los dos principales protagonistas que son Abel Martínez y Gonzalo Castillo, lo que están haciendo, lo están ejecutando sin escribirle por WhatsApp a Danilo y sin llamarlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ustedes saben que en el PLD, horas después de que yo dije, viene un asunto con Gonzalo. Lo de Gonzalo y esa sonrisita, eso no era paja de coco. Eso era intencional. Y después trascendió lo que otros comentaristas empezaron a decir y a hacerse eco. El hecho de que a Gonzalo Castillo se le estaba proponiendo seriamente para ser el nuevo candidato presidencial de ese partido. Pero usted lo escuchó primero aquí. Fruto de informaciones preliminares que teníamos y fruto también de una reflexión y fruto de ese análisis de la sonrisa de Gonzalo Castillo. Y llegamos a la conclusión de que él se estaba perfilando políticamente al más alto nivel. Y ahora después, ¡pum! La bomba. Le piden a Abel Martínez que ceda para que Gonzalo sea el candidato presidencial. Y yo tengo un update, una actualización sobre todo eso. Ustedes saben que Abel Martínez, él fue a la casa de Gonzalo a dejarse ver del líder cuasi caído por, entre comillas, ¿no? Solidaridad. Señores, miren, solidaridad o una propuesta. El punto es que horas después de esa visita, a Gonzalo Castillo le llegó una propuesta del Abelismo. Sí, porque hay que hablar así, leonelismo, danilismo, abelismo y con Gonzalo, yo no sé si decir Gonzalismo, el Gonzalismo o penquismo, no sé. Bueno, a Gonzalo Castillo se le está proponiendo, adivinen qué. Le voy a dar diez segundos para que usted se ponga creativo. Ya. Ser compañero de boleta de Abel Martínez, siendo el candidato vicepresidencial de Abel. A todas luces, lo que se busca con esto es que Gonzalo Castillo, en vez de representar una amenaza para la nominación de Abel, sea un refuerzo. Pero este resulta ser un refuerzo curioso porque tenemos que recordar aquello que dijo, aquello que dijo Charlie Mariotti del binomio Abel-Omar Fernández, queriendo restablecer el puente con leonel y diciéndole, mira, no queremos que seas tú, pero soportamos que seas tu hijo. Obviamente no estamos hablando de que sea él el vicepresidente, sino que, bueno, mira, hasta un lado vamos a hacer la alianza y vamos a llevar a tu hijo de candidato vicepresidencial. Todo eso se echaría por tierra, pero también se echa por tierra con una candidatura vicepresidencial de Gonzalo, una alianza. O al menos yo lo veo así. ¿Cómo pudieran establecer la fuerza del pueblo y el PLD una alianza cuando está figurando como candidato vicepresidencial el hombre por el cual, en última instancia, ellos, me refiero a leonel y su hijo, salieron del PLD. Como que no me cuadra en términos humanos. Pero bueno, la candidatura vicepresidencial para Gonzalo Castillo. La fórmula, el binomio sería Abel-Gonzalo. Ahora bien, yo digo lo siguiente. ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser Gonzalo Castillo-Abel Martínez? ¿Por qué hay que sacrificar sí o sí a Gonzalo? Cuando Gonzalo demostró que ya él sepultó al penco. Digo yo que lo sepultó porque si usted es capaz de, frente a una jueza que tiene la posibilidad inmediata de arrebatarle su libertad, puede hablar de una manera tan tranquila, de una manera tan estoica, tan vertical, sin titubeos, mostrando una secuencia de ideas bastante claras, dando a entender claramente que lo del penco es un asunto pasado. Si usted puede hacer eso, bueno, pues usted puede pararse frente a un micrófono y hablar ante una multitud. Es evidente que Gonzalo Castillo venció al penco. Así de simple. Le tomó dos, tres años, pero lo venció. Entonces, también puede ser Gonzalo-Abel, digo yo. En todas formas, ahí está el asunto. Para mí lo interesante de esto es que estos pasos se están dando sin consultar a Danilo Medina. Y eso va en la dirección de que se cumpla otro de mis pronósticos. Cuando Danilo vuelva a República Dominicana, si es que vuelve, dando credibilidad al tema del asilo político, cuando Danilo vuelva, regresará siendo un presidente del PLD sin la más mínima cuota de poder. Porque parece ser que, entre otras cosas, hay algo que a él no le han dicho. Señores, cada vez son más en el PLD los que sospechan y terminan creyendo que este último viaje de Danilo, amén de que su condición sea verídica, no tuvo que ver con temas de salud, sino con un asunto de asilo político. Y este tema es mucho más grave de lo que usted se imagina. Pero en otro corte le voy a decir dónde reside lo grave de este tema del asilo político y cómo vincula a Luis Abinader y cómo compromete e impacta al Ministerio Público. Pero eso es tema de otro comentario. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Abel Martínez le está haciendo la propuesta a Gonzalo Castillo de que sea su compañero de boleta, figurando como su candidato vicepresidencial. Les tengo una muy buena noticia de farmacia. Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Vámonos señores con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá. Pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo. Lo ven y no olviden suscribirse al canal. ¿Qué tipo de cine comercial pudiéramos estar haciendo aquí, en Dominicana? Porque para que sea efectivo comercialmente, tiene que ser divertido. Cuéntanos, Edwin. Porque una película, por ejemplo, como Van Tu Mamá, no divierte al público. No, pero ¿quién ha reducido? Cuéntanos o no, porque ¿quién ha reducido aquí el debate? Sí, sí, no. ¿En Maracayo? No, tú dices que no se puede. Tú dices que no se puede. No, no se puede. Que no hay, no existe. Lo que pasa es que tengo que reducirlo al cine comercial porque es que realmente el cine de autor aquí en la República Dominicana está a nivel mundial. O sea, actualmente. Actualmente tenemos películas que pueden competir con cualquier autor de cualquier otro país. ¿Entiendes? Y bueno, y como tú dices. Pero en el cine comercial estamos. Hay un contraste enorme. Hay un abismo importante. No, no ha evolucionado. ¿Tú sabes qué tipo de cine comercial nosotros pudiéramos estar haciendo? Que lo estábamos comentando antes de grabar. Películas tipo Nueve Reinas, por ejemplo. El Conaris. Eso es cine comercial. Cine comercial que no lleva muchos recursos. No requiere una gran cantidad de recursos, pero utiliza un tema local. Y lo explota. Que fue el tema de la crisis económica en Argentina. Sí, ese es el contexto. Y es un Conaris que es un género que es de los engaños, que parece verdad pero no lo es. Y ellos son estafadores que se dedican a engañar a la gente y bueno, de lo que va Nueve Reinas. Pero que es algo comercial que puede ser potable y que no cuesta tanto dinero. Que el público se puede divertir con la, por ejemplo, con la acción de los dos estafadores y demás, su interacción, la manera como ellos engañan a la gente. Eso divierte y entretiene a la audiencia. Pero aquí ni lo han intentado hacer ese tipo de acción. Eso es lo que digo, que ni siquiera se intenta. Aquí se van a películas ambientadas. Sí. Es como, a mí eso me parece un recurso un poco fácil. Sí, porque tú lo que tienes es que buscar un dinero y empezar a hacer uniforme de guardia. Porque eso es lo que... Sí, no, y hablo de la idea en sí, porque cuando te digo ambientada mayormente se basan en hechos reales, ¿no? Que pasaron. Sí, Trujillo. Entonces como que no, no faltan en el cine comercial creadores de historias. Sí, sí. O sea, historias originales, creadores, que creen en ese tipo de personajes, como tú dices. ¿Y la gunguna? Bueno, la gunguna es uno de los... Veneno. De los raros. Veneno, veneno. No, porque veneno se basa en... Está bien, pero veneno tiene todo lo que tú estás diciendo. No, no. La gunguna sí. Más la nostalgia. Que es un personaje real, popular, como es la figura de Jack Veneno, pero que explota dentro de ese género súper potable y la película entretiene, creo que le hace un homenaje muy digno a una figura tan grande para el imaginario popular como lo es Jack Veneno. Y Veneno es una película que se puede mostrar. Sí, tienes razón. Veneno es una película que funciona comercialmente. No es perfecta, tiene sus debilidades, pero tú la puedes... ¿Se puede ver esa película? Pero frente a lo que dice José, y que da un perfecto ejemplo de la gunguna, la gunguna frente a Veneno, por ejemplo, hay un esfuerzo creativo mayor. Lógico. Lógico. Parte de la ficción. Estamos hablando de un guionista que construyó un universo propio y construyó personajes desde su cabeza, ¿no? Sí. En Veneno, obviamente, se está basando, la creatividad en ese momento se está basando en la vida de otros. Veneno tiene mejor música que Papi, que es de la misma Ritindiana. Veneno tiene algo que yo siempre rescato, que es del cine de Tabaré Blanchard, que es un gran montaje. Hay que ver si con otro montador Veneno hubiera salido bien, yo no creo. Otro montador dominicano, honestamente, no creo. Exacto. No, no lo creo. Es una película que para mí fue un milagro en la isla de ediciones. Sí, pero mira, yo creo que la gunguna, si la podemos sacar como esa película comercial, muy potable y muy original. Es divertida. Tiene Patricia Squassiati como un personaje atípico que la lleva a ella en algo que nunca lo había hecho y lo hace magistralmente. Sí. Entonces tenemos la gunguna. Tenemos la nueva película de David Mahler, que siendo una comedia, creo que es la mejor comedia que se ha hecho aquí. Bueno, pero también está todas las mujeres, todas las mujeres son iguales, que aunque tiene debilidades, es una película divertida, uno se entretiene viendo eso. ¿Qué otra película le llegan a ustedes realmente? Con tantos años que tenemos haciendo películas comerciales. ¿Quién manda? ¿Quién manda también? Ahora que, ¿verdad? Sí, está quien manda. Yo creo que fue la primera. Sí, pero estamos hablando de la cuarencena, ¿verdad? La gunguna. Estamos hablando de la gunguna, 2015. Estamos aquí en el año 2023, hace ocho años, ¿no? Bueno, ahí va. ¿Y de quién manda? Cuarencena es una película muy buena y es como que nosotros, wow. De hecho, el corte lo titulamos así, wow, por fin, por fin. Por fin una película comercial que tenga valores. Una comedia. Y muchos. Cuidado si es que se le tiene miedo a ese cine, porque lo más fácil es buscar a Raymond y a Miguel y tirar una película. Yo creo. En vez de bajarse a buscar un tema dominicano, tipo cualquier cosa que haya sucedido aquí. Ahora que tú mencionas eso, ahora que tú mencionas eso, es difícil, es difícil con estrellas, por ejemplo, como Raymond y Miguel. Yo no los conozco, pero con las estrellas es difícil tú decirle, miren, vamos a dejar esta vaina de comedia, vamos a ponerlo a actuar. Esto va a ser una comedia, pero esto va a tener control. ¿Tú entiendes? Es difícil. Sí, es difícil, pero tú también, tú sabes que yo creo que está afectando mucho al cine comercial. Es un asunto moral. Las películas son muy moralistas aquí. Especialmente las comedias. Sí. Tienen que tener, o sea, se esforzan por tener un mensaje. Sí. Una redención. Se cuidan del vocabulario y todo eso. Sí. Y eso está afectando mucho. Y también en las películas que son o dramas comerciales o de acción comercial, el asunto moral, el asunto de la voz, de la conciencia que está presente allí, eso está afectando muchísimo. No es por entrarle tanto, pero Carta Blanca tiene un disclaimer al final. Claro. Carta Blanca tiene un disclaimer que dice, la policía nacional, o sea, casi pidiéndole perdón a la policía por haber hecho esa película. Aquí le hacemos queda mal, pero ustedes están trabajando. Claro. Entonces, recuerda el intento, bueno, la película de Luis de Archie López, es una película que se proyectó en iglesias. O sea, ya pueden ver por ahí. Por eso, José, cuando vimos La Boya, que no quedamos, oye, pero este tipo se está atreviendo muchas cosas. Se la juega. Sí, una película que se la juega. No entiendes. Con un tema que reta al espectador, los reta. Sí, y el tema moral y la vaina, o sea, el pana lo enfrenta, ¿entiendes? Y entonces, con la comedia que hace ahora, Cuarentena, también es una película que no es una película moralista y que no tiene esa obligación de tener una voz de la conciencia. De hecho, se burla de muchísimas cosas ahí, se burla de la inclusión. Se burla de todo. ¿Me entiendes? Quizá esa sea una puerta que se abra para un cine así donde se atrevan a más. Yo creo que si se rompe eso podemos avanzar. Sí, ella va y la ve, es una ayuda también. Sí, porque mira, volviendo a mencionar. Porque aquí está uno inmolándose y al final, al cabo, después, a las dos semanas, preguntan, ¿y dónde uno puede ver cuarentena? Ya la sacaron. Ya la sacaron. Sí. Amigo, debe de cooperar. Lo que pasa es que fueron 300 mil personas a ver a Andrea. Y esas son 300 mil personas que, aunque se rieron, pero es que ellos no fueron a reírse. No. Bueno, yo fui a verla, no fui a reírme, pero yo salí, yo salí, yo salí riéndome, pero días después dije, oye, pero yo no pagué para reírme. Pero miren el hoyo del diablo. No debí reírme. El hoyo del diablo. En ese año me reí también. ¿Cuál es esa? El hoyo del diablo, una película de terror. Ah, sí, la del indio. Es una película de terror que, que. Es nuestro viernes 13, ¿no? Nuestro Jason. Sí, ¿no? Y que se acoge del folclor dominicano que utiliza todas esas figuras que nosotros tenemos. El hoyo del diablo. Ah, pero tú la estabas defendiendo. No, yo te estoy diciendo lo que tiene la película. Que por qué la gente no la fue a ver. O sea, Miguel, esa otra opción. Mira, esa idea, el indio, esa idea es muy buena, el indio de esa película. Y la bruja, la bruja. La idea. ¿Cuál? Mi mamá la vio en la televisión y se volvió loca. ¿Pero cuál? La bruja, con Manny Pérez. Ah, pues yo nunca. Pero la bruja, me decís tú una cosa. Yo nunca vi eso. La bruja, la bruja no es. No lo digas riéndote, porque es una película de terror. La bruja no está mal. No te rías para calles. Que están riéndose. Pero yo moderé esa película el año pasado. Ah, sí, sí. En el ciclo del cine van reservas, del cine de ocultar van reservas. Y tú decís una cosa, dentro de lo accidentado, lo fallido, lo despropósito, lo digamos, si, el despropósito para el cual se ha conducido el cine de terror dominicano, yo creo que es la mejor cita. ¿Qué? Con eso y todo. Sí, claro. De las de terror. Sí, claro. Sin ser una película buena, es una película de lo más aceptable, de Ronnie Sosa. Ah, bueno, no hemos visto a Jupía. ¿De Ronnie Sosa? Ronnie Sosa, el chico Ronnie Sosa. ¿El de Santiago? El de Santiago. Ah, mira qué bien. Independiente de ver Jupía, que la veremos próximamente, que es también de terror. Y el terror puede ser una alternativa también al entretenimiento. Claro, el terror, para mí. Y que no tiene, un público que le gusta tanto, no tiene respuestas de parte de los realizadores dominicanos, porque también entienden que es un cine costoso. No, y yo te voy a decir una cosa, para mí, la búsqueda tiene que ser el cine de terror. Sí. Tenemos leyendas tan urbanas. El sincretismo dominicano, claro que sí. Y de campo todavía más. Ah, pero ¿y la casa del kilómetro? No, relajate. ¿Cuál es? Señores, 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 oye, el cine dominicano que se enrute hacia el terror, que en el terror es que va a tener respuestas. Pero ¿la casa del kilómetro? No, no. No, bueno, no es malo. Señores, esto es Cine Pendiente RD, José Aquino, Dayana Costa, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, por supuesto, el contenido y comentar. Y la cibia, eso no lo detenemos. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío.